¡Hey! Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una predicción de las peleas de la velada del año. Y bueno, sí, iremos una por una y pues diré mi opinión también. Quien me cae mejor de los participantes, muchos de ellos consumo su contenido, otros pues no tanto. Y pues bueno, vamos con ello. Primero que nada, no soy ningún experto en box. De hecho, de todos los deportes que consumo, quizás box es el deporte que menos me podría decir que me especializo un poco. Consumo un poquito de todo, NFL, NBA, fútbol, de diferentes ligas del mundo, hasta hockey. De vez en cuando consumo, cuando se da la ocasión, carreras de Fórmula 1, pero bla, 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 bla. Tampoco se trata de hablar de mucho de eso. He visto todas las veladas del año, sí, todas. He visto todas las peleas, más o menos es cierto en la gran mayoría. Creo que este año van a ser peleas muy, ¿cómo decirlo? Muy cerradas. Muchas de ellas yo no tengo tan claro quién va a ser el ganador. Pero bueno, vamos a comenzar. La primer pelea es Agustín versus Carrera. La verdad es que no consumo el contenido de los dos, aunque sí los tengo muy bien ubicados. Sé que Agustín es una persona que tiene fama de ser un poquito histérico en redes sociales. De enojarse porque pierden el Fortnite. Y pues, Carrera, siendo muy honesto, lo conozco más que nada porque creo que está relacionado con Sprint, de ese grupito argentino. De hecho, creo que he visto algún video, creo que probando comida mexicana, me parece. Pero bueno, a ver, a mí Carrera me parece que es una persona... Tengo la sensación, obviamente, ya viéndolo en persona tienes una mejor perspectiva. Pero siento que es una persona muy pequeña y muy delgada. Se me hace que es muy ligero. Esto puede ser un punto a favor o en contra, no lo sé. Ahí se los dejo a ustedes. Y luego está Agustín 51, que creo que es un poquito más alto. Creo que anda en el 1.68 más o menos. Igual es una persona delgada. Creo que va a ser esa típica pelea... No sé si se acuerdan de la pelea de Carola Spursito. Pues que es de mucha técnica... Bueno, técnica. O sea, es de esquivar con miedo. Es una pelea con miedo. Aprovechan que ambos son muy rápidos. Probablemente sus entrenadores les han dicho velocidad, velocidad, cero potencia. Siento que va a ser la pelea más aburrida de todas. O quién sabe, a lo mejor nos termina sorprendiendo. Pero sí siento que va a ser una pelea donde va a haber pocas conexiones. Y el que más acertado esté va a ser el ganador. Sinceramente no espero una locura de pelea. Yo aquí, mira, creo que el que va a ganar y mi favorito es Carrera. Personalmente para mí Agustín 51 creo que puede ser alguien intenso a la hora de pelear. Creo que si alguien va a lanzar el primer golpe de manera más arriesgada va a ser este Agustín. Pero creo que al final del día el que se va a llevar la pelea es Carrera. Pero como digo, creo que va a ser una decisión. Y va a ser quien conecte mejor. Pero por poco, o sea, no siento que vamos a tener una pelea muy divertida. Que, bueno, sí depende de tu perspectiva del box. Hay gente que disfruta mucho del box con la técnica. Hay gente que esquiva. Pero pues bueno, yo creo que para el fanático promedio no es algo que nos emocione mucho. Pero bueno, primer pelea se le lleva Carrera por decisión. Segunda pelea, Wanger versus La Cobra. Yo creo, para mí esta tuvo que haber sido una de las tres últimas. Para mí esta después de la de Virus y Chelao va a ser la más emocionante, la más divertida. Donde la gente yo creo que va a gritar y se va a emocionar más. También fue buena idea ponerlo también segundo, pues, como segunda pelea para levantar el rating. De que va a ser una pelea muy emocionante. Y va a ser que la gente se quiera quedar para ver más peleas. Pero igual, para mí es de las mejores. Wanger, tengo entendido que es una persona de 1.88, creo. Creo que anda pegándola al... A lo mejor estoy exagerando, pero tengo entendido que es una persona muy alta. La Cobra igual es alguien alto. Tengo entendido que ha de medir como 1.84, 1.85. Ambos son de peso pesado. Creo que La Cobra vi en un stream que dijo que andaba en el 1.105, creo. Creo que me parece haberlo visto. Y Wanger creo que anda por encimita de los 110, 115 kilos. Que, ojito con este detalle. Porque si ahorita ven una foto de Wanger y ven una foto de La Cobra. Considerían que está más cuidado Wanger. Y esto deja muy claro que hay una diferencia de estatura. Aunque La Cobra es alguien alto. Pues se ve... A ver, no digo que se vea gordo o pesado o tan mal. Así como dicen los memes. Pero sí se ve que está un poquito llenito. En cambio, Wanger, pues se ve que ha mejorado mucho físicamente. Al punto de que se ve bastante saludable. Probablemente se puede ver aún más. Y sorprendentemente pesa 110. O más de 110. Creo que le anda sacando unos 10 kilos a La Cobra. Entonces, pensar que La Cobra va a pelear contra alguien más alto que él. Que le va a sacar 10 kilos. Va a tener mucho mérito que La Cobra pueda competir. Ahora, el entrenamiento de La Cobra. No tengo ni idea. Casi no ha subido nada. Yo tengo claro que La Cobra va a salir a competir. Como buen argentino. Como buen competidor. Es un fanático del deporte. Y creo que va a ser alguien que va a salir a competir. Ahora, una de las razones por las que creo que su entrenamiento no ha sido tan intensivo. Es el tema de bajar de peso. Si La Cobra hubiera bajado más abajo de los 100 kilos. Que por ejemplo, para alguien gordo. A la hora de hacer ejercicio. Pues es más rápido bajar grandes cantidades de peso. O sea que si Wanger ya estaba compitiendo. Por bajar a 110 kilos. Y le está costando. Pues La Cobra que pesa 105, 108 kilos. Pues al momento de ponerse a entrenar. Pues va a ver bajar ese peso rápidamente. Entonces, si es una pelea un poco desnivelada. Pero ahora, teniendo ese contexto. Yo voy a muerte con La Cobra. Aquí voy a ir con La Cobra por knockout. Creo que Wanger tiene todas las de ganar. Pero esta es la típica pelea. Donde el que es favorito en todos los sentidos. Afición, gente. El mismo. Va a caer. Me recuerda mucho a lo que pasó con Spursito Carola. Que todo el mundo ha dado como favorito a Carola. Por verlo más fuerte. Por verlo más musculoso. Por verlo, no sé, estéticamente más fuerte. Pero al final de cuentas esto es un deporte. Y creo que La Cobra le va a ganar un poquito más esas actitudes de... No es que sea un deportista. Pero pues practica. Practica un deporte. Y los que practican deporte al final del día tienen esa mentalidad competitiva. Sin importar el deporte. O sea, al final de cuentas intentas competir y tener un resultado. También tienen la experiencia de haber tenido una pelea. No sé si fue un... No vi el evento. Pero creo que es un evento de argentinos. O colombianos. No estoy seguro. Igualmente aquí voy con La Cobra. Tanto como Fanático como por Vox. Creo que La Cobra va a ganar. Va a ser una dura pelea. Pero tiene pinta que también va a terminar por knockout. Porque va a ser una pelea muy dura. Tengo dudas de la condición física de Wanger en el sentido del Carly. A lo mejor por fuerza estará interesante. Pero su cardio me genera curiosidad. El tercer combate. Y quizás yo creo que aquí va a ser el... Tengo la sensación de que va a terminar rápido. Pero también creo que va a ser el más polémico. Si es competitivo. Si hablo de Zedling y Nick Saxter versus Ama Blitz y está Alana. A ver. Si fueran combates normales. Yo apostaría tanto que a Ama le puede ganar tanto a Zedling como a Nick Saxter por knockout. Y creo que también a Alana a estas dos les puede ganar por knockout. O sea, creo que si fueran combates individuales. Tengo muy claro quiénes serían las ganadoras. Y no habría mucho análisis. Ahora. Creo que Zedling y Nick Saxter pueden salir con una estrategia de hacer tiempo. Hacer que se cansen. Permitir que no les hagan knockouts. Creo que al final del día va a ganar a Ama Blitz y Alana. Pero no sé. Esta regla de que un round esto, un round el otro. O sea, que tengan que pelear. Creo que son seis rounds de dos minutos. Contra dos personas diferentes. Creo que va a generar confusiones. Y no sé por qué va a salir mal. Tengo la sensación de que esta pelea va a salir mal. Sé que Ibai quiso innovar un poquito en este sentido. Pero tengo la sensación que ni siquiera él sabe las reglas. He visto mucho que la organización de la velada del año siempre ha ido improvisando constantemente. Y creo que esta no va a ser la diferencia. Porque creo que cuando le preguntan a Ibai sobre la pelea. No tiene pinta de que sepa qué onda. Pero bueno, yo aquí voy con Ama Blitz y Alana. Creo que van a tener un knockout. Yo me atrevería a decir que a Zedling va a ser la que más compita. De las españolas. Creo que si Zedling y Alana se enfrentan en los primeros rounds. Creo que ahí puede ser competido. Creo que Zedling tiene ganas de pelear contra Alana. Tiene la ventaja de la estatura. Y se le puede dar muy bien la pelea. Ahora, creo que por ejemplo Ama Blitz. De las cuatro, creo que a nivel fuerza y a nivel técnica. Por lo que he visto, tiene mejor pinta. Yo sé que Alana está mamadísima. Y probablemente su entrenamiento la tenga con una técnica extraordinaria. Pero no sé por qué siento que Ama Blitz. Pero bueno, la tercera pelea. Pues voy con Ama Blitz y Alana. Creo que va a terminar en knockout. La verdad es que me sorprendería mucho que Nick Zagster y Zedling aguanten. Sobre todo porque creo que la primera que va a caer es Nick Zagster. No porque está haciendo un mal trabajo. Yo he visto que la chica se le ve mejor físicamente. El otro día enseñó su brazo. Que obviamente es un brazo muy delgado. Pero ahora sí se nota que hay algo de carne en ese brazo. Entonces, primero que nada, felicitar a la chica. Pero lamentablemente Alana es un monstruo, es un toro. Y Ama Blitz se ve que es muy fuerte. O sea, va a tener mucho mérito por mi parte. Que Nick Zagster aguante más de dos rounds. Si aguanta más de dos rounds, para mí ella es ganadora. Para mí. Pero, pues bueno, igual Zedling aquí es donde la va a tener complicada. En el caso de que Nick Zagster caiga en uno o dos rounds. Pues ya va a ser un dos contra uno. Ante personas que son mucho más fuertes. Creo que en ese sentido, Ibai llegó a comentar que quiso buscar rivales. Antes que Nick Zagster y Zedling. Y que todo el mundo rechazó. Y lo entiendo. Creo que llegó a buscar a Espe. Llegó a buscar a Gemita. Buscó a varios streamers. Y todas se negaron. Porque, primero que nada, ya vieron que Ama es hermana de Ari. Y va con todo. Y, pues, Alana tiene más músculos que yo. Casi, casi. Entonces, sí entiendo por qué bajarte. O sea, por qué bajarte. Por qué no aceptar la propuesta. Porque quieres pensar que puedes ganar. Y, honestamente, Zedling y Zagster tienen mérito. De estar compitiendo, entrenar, mejorar. Sin pensar que van a fracasar. Hablemos del mejor combate de todos. Que va a ser el cuarto. Este era para hacer el main event. De hecho, lo que más me sorprende. Es que ni siquiera es el penúltimo combate. Eh, tristemente. Pero, bueno. By Virus contra Chelao. Yo aquí voy a muerte con Chelao. Quiero que Chelao reviente a Virus. Eh, toda la polémica del antidoping me ha sabido muy mal. Porque creo que también él lo ha manejado como que él es la víctima. No, él no hizo nada malo. Sino que él quiso hacer eso. Y no es justo que lo traten mal. La verdad, ser empatía con By Virus. Quiero que Chelao vione a muerte. Chelao ya ha intentado pelear, creo que dos. Dos veces en la vela del año. Las dos veces no se le ha podido dar. Creo que si a Chelao el día de mañana se le rompe el brazo. Igual se sube al maldito ring. Lamentablemente los españoles no son tan... Vamos a decir, tan calientes como el latinoamericano. De que me da igual si estoy sangrando. O si me lastime algo. Yo salgo a pelear. Creo que el español en ese sentido es un poquito más sensible. Eh, ya lo hemos visto por web. De hecho, todos los lesionados han sido al final del día españoles. O sea, este... Lucio... Lucio es, ¿no? ¿Cómo es? ¿Luso? Luso. Eh... El vato que era muy alto. Que... Que... Iba a decir un momo, pero no. Eh... Que es como que me dio uno a noventa y tantos que se le desafó el brazo. Pero bueno. El punto es que sí. Lamentablemente el español sí es como mucho de lesionarse y no aguantarse. Pero bueno. Es lo que hay. Eh... Ahora, enfocándome en la pelea. Va a ser una pelea con mucha técnica. Creo que Vaivirus técnicamente es... ¿Saben decir que Vaivirus es técnicamente mejor? Es injusto. Porque pues al final del día Vaivirus ha peleado creo que dos o tres veces en la vela del año. Y Chelao no ha peleado ninguna. De hecho, yo creo que Chelao va a ir con mucha aceleración. No va a haber forma de que lo noqueen. Creo que va a ser ese típico combate donde Vaivirus simplemente se va a estar moviendo, esquivando. Conectar ligeramente y llevar la pelea a una decisión. Mucha gente habla de que este combate va a ser por knockout. No creo que vaya a ser el caso. Yo no creo que Vaivirus vaya con una intensidad ofensiva importante. Porque si tengo que ser muy honesto. Yo creo que no importa que tanto le pegas a Chelao. No lo vas a tumbar. O va a ser muy difícil que lo tumbes. Y en cambio, creo que... Y Chelao va a ir a muerte. O sea, Chelao le va a dar igual que tanto le pegues. Creo que él también te va a ir a reventar. Te va a ir a pegar fuerte. Él lleva esperando muchísimo tiempo esta pelea. Y va a ir fula muerta a ganar esta pelea. Ahora, si se va a decisión, se la van a dar a Vaivirus. Creo que eso va a terminar pasando. Porque si fue a decisión, es porque Chelao se dejó recibir muchos golpes. Fue a atacar mucho y así. Ahora, a lo mejor estoy menospreciando la técnica de Chelao. Probablemente sea el caso. Pero para mí, creo que es una pelea que se va a definir por decisión. Y creo que la va a terminar ganando Vaivirus. También por ser español. Los jueces van a estar un poquito más a su favor. Ya lo vimos, por ejemplo, en la vela del año. La polémica de la Rivers. Mucha gente dice que no es para tanto o así. Pero si se dan cuenta, la persona que entrenaba a Rivers. Creo que había sido campeona de España o algo así. Y pues casualmente muchos jueces tenían relación con esa boxeadora. Y pues sí, fue una curiosidad interesante. De hecho, yo no sé por qué Ibai también en esta velada se negó a que no todos fueran españoles. Porque yo creo que sí se adulteraron un poquito los combates. Creo que todos los combates por decisión van a ser españoles. Así que se los adelanto. Que si... Al menos que le metan una putiza. O sea, al menos que Chelao se revienta a Vaivirus. Y tenga el peor día de su vida. Y igual creo que los jueces van a dudar en darle la pelea. Pero bueno. Pero bueno, yo... Mi predicción va con Chelao. Yo muerto con Chelao. Si se va a decisión ya saben lo que pienso. Pero yo muerto con Chelao. Espero que haga el mejor combate posible. Y creo que es una persona muy fuerte. Además de que desde que Viro se dejó de inyectar. Sí se le ve mucho más débil. O sea, lo vimos en la velada pasada. En los pesajes. Bueno, en los pesajes. En las previas. Y sí se ve muy fuerte y muy musculoso. Hasta se ve más alto. Y ahora lo veo bastante flaquillo. O sea, sí tengo muchas dudas de que muscularmente pueda competir contra Chelao. Ahora vamos con el quinto combate. El quinto combate. El rey de la pista. La neta no tengo ni idea cómo se va a gestionar. Siento que va a ser como un Royal Rumble. De que dos... Simplemente se van a presentar dos boxeadores. Se va a acabar un round. Va a entrar otro contra el nuevo. Y luego... El que quede. Contra el nuevo. Y así. Sí, pero lo que no me queda claro es, por ejemplo, si perdiste una vez. Por ejemplo, si se hace un round. Y ese round lo perdiste y ya quedaste eliminado. Y a mí personalmente, pues me parece muy injusto. O sea, es... Para mí esto es algo... Va a ser lo peor del evento. Yo creo que esto... Va a salir mal en muchos sentidos. Primero, tengo tan claro que, por ejemplo, a los más chicos y a los que más desventaja tienen. Van a ir primero para sondearse los más rápidos. Los más altos van a abusar de eso. De hecho, otra cosa que no tiene sentido. Es como metes un grupo de personas con pesos y estaturas completamente diferentes. Estamos hablando que, por ejemplo, muchos peleadores miden más de 1.85. Y hay dos o tres que miden por debajo del 1.70. Entonces... Y obviamente en pesos ni hay que hablar. Roberto Zain creo que pesa como 65 kilos. Y Will de los futbolitos pesan 94 kilos. Entonces, pues... Ay cabrón, eres más alto. Eres más pesado. Y aparte son todos contra todos. Pues sí me parece que aquí Ibai se ha equivocado en mínimo no esforzarse en buscar un equilibrio. O sea, que sean entre 1.80 y 1.90. Y que tienen que pesar más entre esto y esto. La verdad, aquí se nota muchísimo que Roberto Zain le puede tocar a alguien de 1.88 que le saque 30 kilos. Y Roberto Zain su estrategia va a ser defenderse. El problema del concepto, que como todos se definen en un round, no puedes tener una estrategia de primero veo su técnica y en el siguiente round me rifo. Que esto es yo lo que no puedo entender del combate. Yo lo que estoy entendiendo del combate es, entro a un ring y uno de los dos se queda afuera. Entro a un ring y uno de los dos se queda afuera. Luego, a lo mejor si ya ganaste dos seguidas, puedes decir, hey, que entren otros dos porque yo quiero descansar. Es a lo que he entendido. El problema de esto es que le estás dando a dos personas o a una persona de tener un solo round después de haber entrenado 4 o 5 meses. Y ahí es donde yo estoy así como de bestia, ¿no? No me parece del todo justo, me parece un poquito extraño porque un round no necesariamente lo ganas mejor. A lo mejor eres una persona de más técnica, más defensa. A lo mejor no conectas tantos golpes y el otro sí. Y a ver, si yo pudiera darle un consejo a estas personas que van a participar, yo te sugiero que vayas con todo. Que vayas total agresivo. Obviamente no dejas que te noqueen, pero pues al final de cuentas, aquel que conecta más golpes, pues es el que se lleva este round. Y viendo que nada más es un solo round, es máxima intensidad, máxima intensidad, máxima intensidad. Sé duro, sé agresivo, trata de que no te tiren, trata de que no te noqueen, pero sé rudo. Eso de estar esquivando, 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 tarde o temprano te van a conectar a algo. No eres profesional y te quedas fuera. De hecho, lo hemos visto en las veladas que los más técnicos y más defensivos que han participado en la velada del año se han quedado fuera, han quedado perdiendo por lo mismo. Combates a tres rounds, pues es el equivalente a poco tiempo para calificar, pues máxima intensidad. Si a veces con máxima intensidad el primer round y el segundo round, a lo mejor si te llevas con más calma el tercero y no te tumban, pues ya ganaste. O sea, realmente son peleas que se definen a dos rounds. Haces dos buenos rounds y el tercer round simplemente es, él ya está cansado, tú simplemente ponte a caminar y se acaba la pelea. O sea, lo describo tan sencillo, ¿no? Pero al final es un hecho, es la estrategia que todos tienen que seguir, sin importar tu perfil de boxeador. En un combate a tres rounds no es que puedas aprovechar tu gran cardio para llevarlo a un sexto round y hacerlo pedazos ahí porque él ya no va a poder. No existe esa posibilidad. Así que personalmente pienso que no es buena idea. Pues eso, básicamente no sé, es una pelea que me va a decepcionar mucho o a lo mejor me va a emocionar mucho. Mi apoyo va con Roberto Zayn. A ver, me gusta mucho el contenido de los futbolitos. Me gustaría que haga una buena pelea, güey. Carchez es alguien que me cae bien. Follower más o menos me cae bien también. Quiero ver a quién más se ubico. Yo creo que con el que más voy aquí es Roberto Zayn. Luego, diría Waeli, luego Carchez y luego Follower. Ahora, Follower, por lo que dicen, no se ha cuidado bien. Creo que aquí los favoritos son Aldo Geo, Pelicanguer, quizás Carchez, no sé cuánto me de Carchez. Y había visto un vato, pero no me acuerdo cómo se llama. No sé si es, creo que es un unicornio. Creo que es un unicornio que es muy alto y se ve fuerte. Pero igual, o sea, sí es una pelea que me preocupa. Honestamente, creo que Ibai se va a terminar disculpando de lo mal que quedó. Pero bueno, yo aquí voy a muerte con Roberto Zayn. A muerte. Ahora hablemos de la pelea estelar. Plex contra Mariana. Esta pelea... La verdad, si vemos los dos perfiles de personas, pues no está para un main event. Pero al final de cuentas, de todos los que he mencionado, son los que más números manejan. Mariana probablemente uno de los top 5 mejores streamers de LATAM. Top 10, top 15 mejores streamers de hispánicos, hispanos. Y Plex, que es un creador de YouTube, creador de contenido muy creativo, muy interesante. Principalmente pelean por sus estaturas. Ambos son dos personas que miden más de 1.90. Son personas muy largos. Ahora, Plex físicamente ha trabajado muchísimo en su cuerpo. Si tú ves una fotovita de Plex y una de Mariana, creo que te vas con Plex. Porque muscularmente ha desarrollado muchísimo más volumen, más marcado. Se ve que ha trabajado muchísimo, le ha dedicado 24-7 su vida al entrenar box. Yo no sé si lo Mariana, un 24-7. Yo diría que un poquito más equilibrado trabajo box. Pero lo que sí me di cuenta, y me estaba preocupando, porque Plex se ve fuerte. Plex se ve que está duro. Y entre dos personas que no saben boxear, pues te vas con el que mejor físicamente esté, ¿no? Pero me topé con dos videos. Uno es Plex entrenando. Donde me parecía que daba golpes muy lamentables. O sea, la fuerza de sus golpes me preocupaba mucho. O sea, dije, ok, si Plex golpea de esta manera, me imagino que Mariana peor. Y estamos hablando del main event más chafa de toda la velada. Que ya de por sí la escala no es muy alta. Pensar que este va a ser el peor, pues sí me deja un poquito que desear. Pero luego vi al Mariana entrenar y me pareció que sus golpes son bastante más... Tienen más técnica, son más fuertes, más explosivos, más duro. Y me parece que este Plex ha trabajado mucho lo que es su musculatura, su fuerza. Pero creo que la técnica a la hora de dar golpes, como la combinación de golpes, la fuerza, la intensidad, la dureza, no se ha trabajado mucho. Creo que se ha enfocado más en mi cambio físico, más que en cómo voy a salir al ring a pelear. Y creo que es todo lo contrario. Creo que Mariana muscularmente yo no veo mucho cambio. De hecho, por ejemplo, a todos he mencionado que he visto cambios Wanger, Nick Saster. No sé qué otro cambio físico que me llame la atención. Pero en el caso de Mariana yo no he visto mucho cambio físico. A lo mejor ha bajado de peso, no lo sé. Pero lo que sí he visto son sus buenos golpes. Viendo que es alguien mexicano. Y se los digo como alguien mexicano, porque a lo mejor me ven de otros países. Si en algo somos buenos mexicanos creo que es en boxeo. Si nos podemos considerar los números uno del mundo en un deporte, que no tenemos muchas opciones, creo que es el boxeo. Y creo que todo mexicano, cuando se empapa de la cultura boxeadora, sabe la responsabilidad que tiene salir a representar nuestro país en el mundo del boxeo. No por nada Ari Gameplay no era boxeadora de antes, ni Rivers, ni Alana. Porque saben que el boxeo en México tiene un peso. Y salir internacionalmente a representar a nuestro país como boxeadores. Porque no son deportistas de élite. Pero quieras o no, son figuras públicas. Y la gente va a estar revisándolos. Y al final de cuentas, tú puedes entender que un mexicano no te gane un mundial. Tú puedes entender que un mexicano no te gane un torneo de tenis. Tú puedes entender que un mexicano no juega en la NFL ni en la NBA. Pero tú lo que no puedes perdonar es que un mexicano no haga un buen trabajo en el boxeo. Y de hecho diría, no puedes permitirte perder. Yo creo que Mariana es consciente de ese peso. De como en México hay que salir a dar la cara. Porque es el único deporte en el que somos buenos. De hecho yo creo que sería algo muy ridículo. Que por ejemplo a Blitz y Alana y Mariana perdieran esa noche. Si dejaría un sabor raro de boca. A ver, creo que Plex es el favorito en el combate. Pues obviamente el desarrollo físico. Pero tengo muy claro que Mariana va con una técnica que se nota que ha trabajado. Se nota que lo ha trabajado muy bien. Por eso yo tengo mucha fe en gente como el Mariana. Como Roberto Zayn. Como Ama Blitz. La cobra no es mexicana. Pero igualmente creo que más allá del entrenamiento. Creo que a la hora de un combate. No importa qué tan bueno eres golpeando un costal. No importa qué tan perfeccionada tengas tu técnica de golpeo. A ver, sí importa todo eso. Obviamente ya cuando eres profesional. Y tu cuerpo ya tiene esos automatismos. Pero lo que va a decidir un combate amateur. De dos personas con cuatro meses de experiencia. En un estadio de, no sé, 80 mil, 90 mil personas. Va a ser lo que... Va a ser las ganas. Las ganas de ganar. La intensidad. Me pegaste eso que yo te voy a pegar dos veces. La actitud que vas a tener en ese combate. La visión. También que no se los gane la presión. Yo de momento no he visto a ningún peleador que la presión se lo coma. No me lo ha parecido. Pero igualmente. Espero que Mariana dé la cara por México. Espero que muchos den la cara. Obviamente esperar que Roberto Zayn gane el rey de la pista. Pues creo que es casi imposible. O sea, es para darle un citurón de diamante. Porque también va con todo el handicap posible. Pero pues igual. Yo doy mi fe 100% en mexicanos. Prefiero ir con el mexicano que mide 1,60. Que con el español que mide 1,80. Y no es por favoritismo. Creo que tenemos las actitudes para salir a competir sin ningún problema. Pero bueno. Sería todo por mi parte. Son mis predicciones de la verdad del año número 4. Creo que no se ha gestionado de la mejor manera. Creo que por ejemplo. By Virus y Chalau tuvo que haber tomado más protagonismo. Creo que el One Year y la Cobra debieron tomar más protagonismo. Creo que el rey de la pista se nota que fue algo que a veces le ocurrió 3 meses antes. Y le avisó a los peleadores un mes antes. Yo estoy muy seguro que después de la verdad del año. Ibai va a salir a hablar. Que habló con otros chicos. Que le dijeron siempre no. Que no se vieron convencidos. Y lo entiendo. Porque la verdad del año también representa una forma en la que te agarres protagonismo. O sea es la primera o la última pelea. Y el hecho de que ni siquiera vas a tener un round seguro para poder pelear. Pues es raro. O sea es un poquito extraño. Y pues bueno. Así es esto. Vamos a ver cómo sale. Espero que no nos metan muchos conciertos. Ahí si tengo que dar una pequeña crítica. Es que creo que Ibai. Creo que mucha gente ve el evento por los músicos que llevas. Honestamente no. Honestamente siento que hasta eso te baja un poco el rating. No digo que no lleves músicos. Pero a ver. Creo que dos está bien. Creo que dos. Y ya es mucho. Pues dos que duran 20, 30 minutos de show. Y a las peleas. A las peleas. Que ocupas intertiempos para hacer tiempo. Entendible. Pon a alguien a hablar. Agarrar cura. Pero no sé. Pero ya a mí. Más de dos conciertos. Ya es como que saturas mucho el evento. Lo empiezas. Bueno. Aquí en México va a empezar a las 8 y media de la mañana. Bueno. Creo que antes. Creo que esa es la hora de Ciudad de México. Yo vivo en Tijuana. Son dos horas menos. A lo mejor lo tengo que ver desde las 6 y media de la mañana. Pero pues. Ahí voy a estar viéndolo amigos. Bueno. Por mi parte ha sido todo el video del día de hoy. Espero que tengan un excelente día. Y me encantaría leer en los comentarios sus predicciones de la vela del año 4. Personalmente a mí me encantaría que en la vela del año número 5. Y vayas a animar a pelear. Pero con el Death en Las Vegas. Creo que eso sería la mejor manera de salir de esta. También se está hablando del brasileño. Se está hablando mucho del brasileño que estuvo en la Kings League. No me pone tanto hype. Yo creo que hay más pique entre Death y Ibai. Obviamente Ibai mide mucho más que el Death. Le saca como 14 centímetros. Y creo que a lo mejor pesa más Ibai probablemente. Pero Death es mexicano. Y como ya lo dije. Voy antes con el de 1.60. Que con el 1.85. Si eres mexicano versus español. Ojalá se haga. Ahí en Las Vegas. Básicamente la cuna del box en ese sentido. A la hora de ser los eventos más grandes. O Nueva York. Ahí en el Madison Scoreboard. Que es recién. Este. Pues sí. Estaría increíble. Pero bueno. Lo más seguro es que lo van a hacer en el No Cap Now. O algo por el estilo.